¡Préndelo! ¡Es una luz, hijo! ¡No, ¿qué? ¡Una lámpara! ¡Papi, ¿qué? ¡Tu caro! A ver, ábrelo. ¡Dale! A ver, hija. ¿Y el otro qué es? ¡Papi, tan! ¡Papi, tan! ¿Lo abrimos? Dile a tu mami que lo abra, hijo. Mami, mi tan. Me abomo. Mami, mamá, ¿por qué mamá le trajeron dos? Ábrelo, hija, ábrelo, rápido. Mami, abo, mami. Me callo, madre. ¿Cómo haces? ¿A poco a mi hermano mamá le trajeron dos? Mami, me callo, madre. El hombre no tiene nada. ¡Guau! Un son muy grande. Hola. Mami, tan. Mira, mami. ¡Ay, qué bebé! A ver, hija. A ver, á darle. Mami, ¿cuál? Mira, Abby. Mira, Abby. Abby. Mira, Abby. Mira, Abby. Acá. ¿Me cazó? Sí. Me cazá. A ver. Sí.